Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase en un par de minutos. Vamos a continuar con el tema de vigas. El tema de vigas va a ser tratado en dos clases más, esta y la del día lunes, después de la cual se va a enviar un deber sobre vigas. De ahí vamos a hacer pórticos. En dos clases más se va a enviar un deber de pórticos, no el lunes que viene, sino en dos semanas más, y de ahí entraríamos con el último tema de la unidad de la materia, que es ver algo de SAT 2000, una introducción, sí, pero que ustedes han estado viendo, y el tema de las fuerzas equivalentes sísmicas para que ustedes cumplan todo lo que es el cronograma de trabajo. Sí, entonces ese prácticamente va a ser el trabajo durante estas semanas. Acordarse que este ya es la quinta semana, nos quedan cuatro semanas de clase. Este cuatro semanas más, si no me equivoco. Entonces les repito, toca el tema de vigas, después va a tocar el tema de pórticos, que pueden ser columnas y vigas, o columnas inclinadas con una viga. Sí, y finalmente vamos a ver lo que son las fuerzas gravitacionales, cargas gravitacionales y cargas distribuidas para el análisis de prácticamente edificios. Sí. Y de la misma manera vamos a ver una introducción a SAT, para que ustedes vean que lo que ustedes han estado calculando aquí, o lo que van a calcular, se asemeja mucho a lo que se puede hacer en las computadoras. Sí. Sí. Entonces, la semana pasada nosotros ya trabajamos con este tema de de las vigas. Habíamos investigado, se puede decir, el tema de las de las fuerzas equivalentes, por eso les traigo aquí esta hoja, que también se las compartió en el en el Moodle. Hay un link que dice todos los todos los apuntes. Ahí están los apuntes de las semanas. Sí. Entonces, nosotros vimos la clase pasada una carga distribuida que era hacia arriba, donde yo les dije que las fuerzas, finalmente, ustedes si las comparan con sus apuntes de la clase pasada, iban a encontrar con valores positivos los tres primeros y negativo el último. Eso era para cargas, caso de carga distribuida hacia arriba. Por supuesto, si la carga distribuida va hacia abajo, van a tener resultados diferentes. Entonces, esta tabla de aquí ya les da la fuerza equivalente. Sí. Y la pueden usar ustedes para cualquier trabajo que quieran. Sí. Aquí está igual lo que es la fuerza 1y, el momento 1, la fuerza 2 y el momento 2. Sí. Está, se puede decir, la convención de signos para que ustedes reconozcan que esto está en sentido positivo y los valores que les estarían entregando esto sería, si es negativo, sería en sentido contrario. Sí. Repito, la semana pasada hicimos la evaluación de esta carga, pero por cuestiones de tiempo no vamos a estar evaluando el proceso de cada uno. Ustedes ya saben el proceso general, entonces lo pueden ustedes si quieren practicar para cualquier tipo de carga. Sí. Pero la idea es usar esto para el proceso del trabajo de matrices. Sí. Entonces, yo les hablaba de que teníamos una ecuación. La ecuación principal es KU igual a F más FE. Entonces, este FE les recuerdo que va a ser el vector de fuerzas equivalentes a cualquier carga en el interior o si se puede decir en el interior de la longitud del elemento y este de acá esta F de aquí es el vector de fuerzas aplicadas directamente sobre el nodo para que K es la matriz de rigidez y U es el vector de desplazamiento. Sí. Entonces necesito en esta clase aunque se vea un poco sencillo tener que reconocer estas fuerzas aquí para que ustedes sepan cuándo colocarlo en este vector F y cuándo o colocarlo en este vector FE. Si nosotros tenemos una viga la voy a dividir en tres tramos aquí estoy dibujando los nodos. Este va a ser mi nodo 1 este va a ser mi nodo 2 este va a ser mi nodo 3 y este va a ser mi nodo 4 a esto lo voy a conocer como elemento 1 elemento 2 elemento 3 así como les poseí en el examen los cuadrados van a ser los nodos y el círculo van a ser los elementos entonces ustedes pueden tener a partir de aquí voy a ver si les copio esto más abajo también para que tengan varios ejercicios entonces aquí si nosotros introducimos una fuerza digamos esta fuerza es de dos toneladas y esto le damos dimensiones vamos a poner que esto es dos metros esto es tres metros y esto es dos metros si ustedes tienen que reconocer que mis elementos k u k por u es igual a f más fe este va a ser un vector de 8 por 1 este va a ser un vector de 8 por 1 este va a ser un vector de 8 por 1 y este va a ser un vector de 8 por 8 por qué por qué 8 porque cada punto si cada nodo en este caso de vigas vamos a trabajar con un desplazamiento en y y una rotación z si cada nodo va a trabajar esto en cuanto a desplazamientos si y en cuanto a fuerzas vamos a trabajar con una fuerza y y un momento z entonces cada nodo tiene se puede decir dos variables que calcular como son cuatro nodos son ocho elementos que tendremos que calcular nosotros este vector k que puede ser de 8 por 8 aquí nuestro vector u que es de 8 por 1 vector f y vector f tendría más o menos esa configuración si entonces nuestro vector f puede estar formado por u y 1 z z 1 u y 2 y delta delta z2 u y 3 delta z3 y u y 4 delta z4 y nuestro vector f el equivalente va a tener va a tener también un uye 1 le puedo poner sub e un delta z1 sub e un uye 2 en e ah disculpen aquí estoy poniendo mal si este este no es desplazamiento esto es de fuerzas fuerza momento fuerza momento fuerza momento fuerza y momento ahí estamos fuerza momento desplazamiento ahí sería estos serían nuestros dos vectores de fuerza y el vector de desplazamiento sería lo que antes habíamos escrito verdad ahí tenemos nuestros elementos entonces esto es u esto es f y esto es fe si la matriz k ustedes ya saben en la ecuación general de la matriz k eso que era 4 por 4 y tienen que combinarlas así como hacían ustedes con las barras si eso no vamos a ver ahorita lo que me interesa es el tema de las fuerzas esta fuerza de dos toneladas aunque es puntual está colocada al interior de la longitud del elemento 2 si si esta fuerza de dos toneladas estuviera sobre uno de los nodos esa fuerza de dos toneladas tendría que ir en este vector vector f como esta fuerza de dos toneladas está al interior de un elemento tenemos que calcular la fuerza equivalente si como se calcula la fuerza equivalente por esta ecuación que tenemos nosotros aquí si que es justamente la primera vamos a suponer que esa fuerza dos está en el centro si está a 1.5 si y acá también tenemos 1.5 entonces la fuerza dos nos va a provocar si esta fuerza dos o esta fuerza de dos toneladas me va a provocar una fuerza dos fuerzas en Y y dos momentos que viéndolo de esta manera me va a provocar una fuerza Y2 una fuerza Y3 si si yo tengo aquí mi elemento me va a crear una fuerza Y2 una fuerza Y3 y me va a crear unos momentos si que tengo que ver cuál es su dirección en este caso me dice que los momentos van a ser negativos y en este caso acá va a ser positivo entonces me va a crear un momento positivo y en este caso acá me va a crear un momento negativo si este sería mi MZ3 y este sería mi MZ4 todo creado por esa fuerza de dos toneladas si y estos elementos que me está creando van a ser equivalentes si ahí le pongo yo en azul para que sepan que son equivalentes si en el caso que yo tuviese mi fuerza 2 me voy a poner aquí si esta fuerza 2 en este problema me representa mi FY2 de mi vector F en cambio en cambio todas estas fuerzas que me genera esta fuerza al interior de la longitud son parte del vector FE si entonces dependiendo de donde esté la fuerza se la coloca o en el vector F o en el vector FE si ustedes no quieren no quieren trabajar con ningún vector FE lo que pudieran hacer en este proyecto en este problema que ustedes ven aquí es crear un quinto nodo si si ustedes crean un quinto nodo justo donde están las dos toneladas esas dos toneladas serían la fuerza vertical del nodo 5 pero como no tenemos otro nodo se considera que es una fuerza colocada al interior de la longitud del elemento 2 por eso en este problema esa fuerza de dos toneladas sería parte del vector FE si y cuáles son estas fuerzas aquí cuáles son las fuerzas equivalentes ustedes tendrían que usar esta ecuación para saber cuánto es el valor si tienen valores negativos y tienen valores positivos si que yo se los he dibujado de esta manera por la convención de ciclos en cambio si esa fuerza de dos toneladas si este es otro ejemplo si esa fuerza de dos toneladas está ubicada en un nodo en ese caso esa fuerza equivale a una fuerza nodal en este caso sería FY2 que es lo que hemos dibujado aquí y pertenece ya al vector F ya no al vector FE ¿Se me entiende esa parte o alguien tiene alguna duda al respecto? entonces lo mismo puede ocurrir no solo con una carga puntual sino con una carga distribuida ustedes pueden tener una carga distribuida la carga distribuida va a representar unas fuerzas equivalentes si ustedes tienen aquí un momento aplicado en cambio en el nodo ese momento estaría sería parte del vector F no del vector FE y aquí está la descripción que les he puesto el vector F es el vector de fuerzas aplicadas directamente sobre el nodo el vector FE es el vector de fuerzas equivalentes fuerzas equivalentes a cualquier carga en el interior de la longitud del elemento aquí le pueden poner carga aplicada en el interior de la longitud del elemento si esto es fundamental que ustedes entiendan para poder realizar para poder realizar los problemas que vamos a ver a continuación el día de hoy vamos a ver un solo problema y la próxima semana el día lunes vamos a ver un problema más completo les dejo aquí entonces vamos a comenzar a hacer nuestro primer problema solo para ponerlo como esquema si el día de hoy vamos a ver una viga empotrada en ambos extremos con un momento interior y el día lunes de la próxima semana vamos a ver una viga con un resorte con un apoyo rol con una carga puntual y con una carga distribuida entonces esas son las dos cosas que vamos a ver la clase de hoy quizás la clase de hoy sea un poco más corta que la del día lunes pero con esto ustedes tendrían un ejercicio completo se puede decir basado en en vigas con cargas equivalentes ingeniero disculpe el día lunes hubo clase no este lunes no hubo fue el feriado y el día de hoy solo vamos a ver con una carga puntual es decir el día de hoy vamos a ver un ejercicio con esta fuerza F y el día lunes vamos a ver un ejercicio con la fuerza F ¿sí? y a partir de estos dos ejercicios se les va a enviar un deber que quizás mezcle las dos fuerzas para que ustedes lo puedan realizar ¿sí? entonces para que ustedes tengan una idea de los temas que se van a ver entonces el problema ¿sí? nos pide calcular los desplazamientos nodales sí nos van a pedir las rotaciones sí desplazamientos nodales rotaciones y nos pide también las fuerzas internas en los elementos si nos da el tiempo vamos a hacer también el diagrama de fuerzas internas acordarse que las fuerzas internas es corte y momento ¿sí? corte y momento eso ustedes lo vieron en resistencia de materiales en estructura junta cuando hablamos de viga las fuerzas internas son cortes y momentos cuando hablamos de barras eran fuerzas axiales de compresión o tracción el ejercicio nos indica una viga total de nueve metros con sección variable con sección variable esto de aquí acá va a tener seis metros y esta distancia de acá va a ser tres metros a esto lo vamos a conocer como elemento uno y a esto le vamos a llamar elemento dos los nodos va a ser el nodo uno aquí vamos a tener nuestro nodo dos en esta parte de acá vamos a tener nuestro nodo tres el eje de coordenadas de todo esto va a ser x y y acordarse que cada uno va a tener sus coordenadas ¿verdad? sus coordenadas x barra y barra x barra y barra lo interesante o lo fácil se puede decir de las vigas comparado después que vamos a hacer pórticos es que coincide ¿verdad? el tema de de los elementos locales con las coordenadas de los elementos globales ¿sí? después veremos nosotros cómo hacemos la transformación o los giros de los giros de de las coordenadas así como hacíamos con las barras pero en este caso como estamos hablando sólo de vigas que son elementos longitudinales sometidos a carga transversal nos vamos a nos vamos a enfocar en estos en este asunto ¿sí? sólo en estos elementos la única carga exterior que va a tener este ejercicio va a ser un momento ¿sí? va a ser un momento exterior ubicado en 2 igual a 120 kilonewtons metros esa va a ser la única fuerza exterior que va a tener el ejercicio no va a tener ninguna carga distribuida ni ninguna carga puntual vertical ¿sí? entonces de aquí nos indican que la inercia del elemento 1 va a ser igual o es igual a 240 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta ¿sí? la inercia del elemento 2 es igual a 150 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta el módulo elástico tanto del elemento 1 es igual al elemento 2 y los dos tienen un módulo elástico de 200 gigapascales entonces lo primero que hay que reconocer es el vector desplazamiento ¿sí? nuestro vector desplazamiento acordarles que esto es muy parecido a lo que eran en las barras el vector desplazamiento en este caso va a ser igual si lo ponemos de forma horizontal a Uy1 Theta Z1 Uy2 Theta Z2 Uy3 Theta Z3 ¿sí? ¿por qué 3 o por qué 6 valores? cada uno representa los las posibles desplazamientos las posibles rotaciones de cada uno de esos elementos cuando nosotros hacíamos en barra lo que hacíamos era poner Uy1 Ux1 Uy1 Uy2 pero como estamos hablando de vigas que no vamos a analizar los desplazamientos horizontales sino solo los verticales y las rotaciones por eso ustedes no ven ningún Uy2 cuando ustedes ya tengan el caso de los pórticos con columnas así cada nodo va a tener posibles desplazamientos en X en Y más rotaciones ¿sí? pero en este caso solo vamos a analizar esto como vemos que los dos extremos son empotrados ¿sí? ven aquí que los dos extremos son empotrados en este caso van a tener ustedes que Uy1 va a ser cero y la rotación va a ser cero ¿sí? esto es tema de resistencia materiales un apoyo empotrado no tiene rotación y tampoco tiene desplazamiento y este elemento también es cero y este elemento también es cero ¿sí? es importante también numerar aquí los miembros que va a tener este desplazamiento ¿sí? este va a ser el miembro 1 2 3 4 5 y 6 esto para después armar la matriz de rigidez o la matriz de fuerza entonces finalmente nuestro vector U visto de esta manera es igual a cero cero Uy2 que es desconocido zeta z2 que es desconocido y los demás valores que son cero ¿sí? de la misma manera el vector f va a tener por elementos desconocidos f y1 mz1 estos valores tendremos que nosotros analizar cuánto valen ¿verdad? los voy a dejar para allá mismo para explicar f y3 y esto sería mz3 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 ¿sí? y tenemos nuestro vector equivalente en caso del vector equivalente todo es cero todos los elementos son cero no hay cargas al interior de la longitud de los elementos ingeniero el fe es cuando hay cargas puntuales el fe no el fe es cuando tienen ustedes una carga aplicada al interior de cualquier elemento entonces en este ejemplo aquí ustedes tienen una carga puntual que como nosotros no podemos tener o no podemos decirle al sistema de rigideces que tenemos una carga puntual tenemos que transformarlas en cargas equivalentes ¿sí? y esta es la forma de una carga equivalente tener estos cuatro valores por eso esta tabla que ustedes tienen aquí pero como otro ejemplo también puede ser una carga distribuida una carga distribuida de la misma manera no se puede aplicar aquí entonces tiene que ser transformada una fuerza equivalente en cambio una fuerza una carga puntual o un momento puntual sería sería parte del vector F porque dijimos que el vector F era el vector de fuerzas aplicados directamente sobre el nodo F es el vector de fuerzas equivalentes a cualquier carga aplicada en el interior de la longitud del elemento pero esto puede ser una carga puntual puede ser una carga distribuida puede ser un momento puntual puede ser una carga triangular o pudieran ser varias cargas que son los casos que les he puesto yo aquí son los casos típicos también pueden tener otro tipo de cargas por eso que les decía que para la próxima esta clase estamos haciendo esto la próxima clase vamos a hacer esto de cargas distribuidas y cargas puntuales entonces lo importante de este ejercicio es saber que no va a haber fuerzas equivalentes porque no hay nada que hacer equivalencia no hay ninguna fuerza al interior de los elementos ni el 1 ni el 2 este momento exterior está ubicado en la parte puntual está en el punto 2 o en el nodo 2 entonces por eso lo he dejado para el final para rellenar entonces aquí vemos nosotros que no hay ninguna fuerza vertical no hay ningún Fy2 entonces el vector fuerzas este vector fuerzas acuérdense que es el vector de fuerzas aplicadas de fuerzas aplicadas o de reacciones puntuales entonces este elemento Fy2 va a ser igual aquí a 0 y Mz2 en este caso va a ser 120 kN ¿sí? como está como está aplicado lo ponemos ahí como 120 kilonewtons entonces obedecemos a la convención de signos que hemos estado usando ¿sí? decíamos que era positivo aquí igual pueden ustedes saber cuándo son positivos entonces el momento que yo he dibujado también sigue un sentido contrario a las manecillas del reloj es un elemento exterior entonces este momento como tal que se ha aplicado en sentido contrario a las manecillas del reloj va a ser positivo esto va a ser 120 kilonewtons metros este es el valor Mz2 ¿sí? esta convención de signos les repito es una convención de signos vamos a ponerles aquí la convención de signos para que no vayan hasta arriba todos estos son positivos todos los momentos que son así son positivos sí esto es para una convención para fuerzas externas o puntuales sí o nodales se puede decir la clase pasada les hablaba yo de la convención de signos para fuerzas internas entonces es diferente para fuerzas internas la convención de signos es que el cortante es positivo ¿sí? se va hacia abajo del corte del lado derecho y hacia arriba del corte del lado izquierdo y en un momento es positivo si se hace un corte del lado derecho y sigue esta dirección y si se hace del lado izquierdo sigue esta dirección es decir lo hace deformar de esta manera entonces esta es la convención de signos para fuerzas externas o puntuales o reacciones todo lo que es nodal y esto es para fuerzas internas al interior del elemento ¿sí? que sea un corte y momento cuando yo me refiero aquí cargas al interior no son estas fuerzas internas ¿sí? estas fuerzas internas son los esfuerzos los que producen esfuerzos son los elementos para que no se confunden entonces de aquí nosotros podemos ver ¿sí? si nos acordamos un poco de 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 lo que vimos nosotros en el primer parcial nosotros decíamos que K por U era igual a F más FE ¿sí? este FE se explicó en las últimas clases y ahorita lo estamos usando otra vez ¿sí? pero en este caso nosotros tenemos que FE es cero ¿sí? hemos visto que FE va a ser cero entonces aquí nosotros vamos a tener una matriz vamos a ponerla acá más abajo una matriz de 6 por 6 ¿sí? 1 2 3 4 5 y 6 vamos a tener el vector U y aquí vamos a tener el vector F entonces del vector U vemos que los únicos valores desconocidos es el término 3 y el término 4 vendría a ser aquí UY2 y TETAZ2 los otros valores sabemos que son ceros y aquí sabemos que este valor es cero que este valor es 120 si esto está en kilonewton metros y sabemos que estos valores son desconocidos FY1 MZ1 FY3 MZ3 entonces por el método de las rigideces nosotros lo que tenemos que hallar es UY2 y TETAZ2 para después hallar las fuerzas ¿sí? ese es el proceso que nosotros hemos usado hasta el día de hoy ¿sí? entonces ustedes tienen dos opciones ¿sí? pueden ustedes sumar y llenar toda esta matriz total pueden hallar toda esta matriz o pueden ustedes identificar por los métodos que yo ya les había dado en el primer parcial que ustedes pueden eliminar estas filas ¿sí? y pueden eliminar estas columnas necesitando únicamente estos cuatro términos para resolver el problema ¿sí? de todas maneras igual se les va a indicar ¿sí? vamos a calcular la matriz de cada elemento y después para la matriz global solo vamos a considerar estos puntos ¿sí? entonces para la matriz K necesitamos la matriz K general o global y para esto necesitamos primero la matriz K del elemento 1 y del elemento 2 entonces para quienes no tengan los apuntes por ahí recordar que la matriz K de cada elemento que en este caso coincide la matriz global las coordenadas globales con las coordenadas locales como las había anticipado antes esto va a ser igual a EI ¿sí? aquí aunque ya lo tengan los voy a volver a escribir tienen ya otro lugar donde tienen estos apuntes si esa es la primera fila nosotros descubrimos en las primeras clases hace dos clases cómo calcular esta fila ¿sí? y de las otras simplemente les dir los resultados esta es la matriz de rigidez para cada elemento entonces esta es la matriz para cada elemento si ustedes calculan esto para el elemento uno para el elemento dos si van a tener aquí elemento uno tener que sus nodos es el uno el inicial y dos el final si es el mismo proceso que ustedes hacían antes para barras encontrarse que los elementos van a ser elementos uno dos tres y cuatro si eso van a ser los los grados de libertad o los elementos que están midiendo acordarse que era uno dos tres y cuatro eso es lo que estoy anotando en este caso entonces entonces conociendo eso yo voy a tener que mi matriz el elemento uno que es igual a la matriz del elemento coordenadas coordenadas globales y locales en este caso es el mismo porque coinciden las coordenadas esto va a ser igual 10 a la 7 si van a tener aquí 0.2667 0.8 menos 0.2667 y aquí van a tener 0.8 y aquí van a tener pero ustedes ya saben que no necesitan calcular todos los elementos como hicimos nosotros en los últimos ejercicios antes del examen del primer parcial o como muchos de ustedes tuvieron que haber aplicado sus conocimientos en el día del examen sin embargo es importante que lo tengan anotado por temas académicos al día de mañana si ustedes revisan revisan los datos si sería bueno que puedan comprender los apuntes que tienen si esto es 1 2 3 y 4 entonces para el nodo para el elemento 2 ustedes van a tener que ahora está formado por el nodo 2 y el nodo 3 el nodo 2 el nodo 3 este es inicial y este va a ser el final el nodo 2 va a tener los elementos 3 y 4 si y esto van a ser los elementos 5 y 6 si los elementos me refiero a los términos de desplazamiento y de la matriz global vamos a ver si esto lo ponemos más abajo para que para tener más espacio tengo un momento por favor aquí tenemos el elemento 2 y tendríamos la matriz k2 que es igual 10 a la séptima van a tener ustedes 1.33 2.0 menos 1.33 2.0 que van a tener 2.0 4 menos 2 y 2 y 2 esos son sus apuntes y aquí nosotros tendríamos que reconocer que este es el elemento 3 4 5 y 6 y este es el elemento 3 4 5 y 6 entonces de nuestra matriz principal nosotros necesitamos solo los elementos 3 3 3 4 4 3 y 4 4 que son estos términos aquí para nuestras ecuaciones globales para nuestros cálculos van aquí para nuestros cálculos de uy2 y teta z2 nosotros necesitamos acordarse que esto va a ser uy2 y esto va a ser teta z2 que esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 120 kilonewtons metros en un momento por favor esto va a ser kilonewtons metros que como estamos trabajando nosotros en metros a la cuarta y esto está en gigas pascales por las unidades que ustedes tienen aquí después se van a dar cuenta que esto necesitamos transformarlo a 120 por 10 al cubo newtons metros por eso los términos que ustedes ven acá de 10 a la 7 para trabajar todo en newtons y ya no trabajar ni en kilonewtons ni en gigapascales entonces de aquí yo necesito yo les decía necesito el término 33 necesito 34 necesito aquí 43 necesito el término 44 entonces ustedes se harán cuenta que del elemento 1 yo lo que voy a necesitar son estos valores de aquí sí y del elemento 2 voy a necesitar únicamente estos elementos de acá que eso finalmente es lo que nosotros deducimos al revisar esto que es lo que se podía eliminar sí entonces de aquí vemos que tenemos que sumar 3 con 3 3 con 4 4 con 3 y 4 con 4 eso es lo que ustedes van a sumar aquí 0.2667 0.2667 más 1.33 van a tener de aquí que esto es menos 0.8 y esto va a ser más 0.2 ustedes lo pueden revisar sí aquí está 2 digo no 0.22 sí aquí está el 2 y aquí está el 0.8 el otro es menos 0.8 y vuelve a sumar a 2 menos 0.8 y suma también a 2 y finalmente el último elemento es 3.2 más 4 sí ustedes lo ven aquí 3.2 más 4 entonces ustedes tienen esta ecuación sí les va a dar a ustedes dos ecuaciones si ustedes quieren poner aquí los resultados tendrían ustedes como matriz sí pueden ustedes indicar ahí esa matriz es .2667 más 1.33 esto les da prácticamente 1.60 aquí van a tener 1.2 1.2 y aquí van a tener 7.2 esto va a ser UY2 y esto va a ser DETAZ2 y esto va a ser igual a 0 y aquí van a tener 120 por 10 al cubo sí acuérdense que el cubo es por el tema de las unidades entonces tienen ahí dos ecuaciones dos incógnitas y finalmente resolviendo sí lo pueden resolver ustedes de la manera que ustedes deseen sí pueden simplemente dos ecuaciones sencillas van a tener que UY2 es igual a menos 1.4286 por 10 a la menos 3 metros y que UZ disculpen delta Z2 va a ser igual a 1.9048 por 10 a la menos 3 y esto acordarse que está en radianes porque se les va a simplificar las unidades y como es una rotación esa rotación les indica en radianes entonces es el mismo proceso que ustedes han usado antes pero lo que trabaja lo que diferencia con el tema de una barra primero es la matriz de rigidez entonces ustedes tenían una matriz de rigidez diferente esta va a ser la matriz de rigidez para vigas cuando veamos columnas va a tener la misma matriz pero va a tener que ser transformada si está vertical si está inclinada la otra diferencia son los grados de libertad ya no hablamos de desplazamientos en x y y sino solo desplazamientos en y y más bien comenzamos a hablar de rotaciones en z ya no hablamos de fuerza x1 y de fuerza y1 sino que hablamos de fuerza y1 y de momentos ¿alguna pregunta hasta ahí? entonces de aquí ¿qué es lo que le falta? ustedes pueden hacer varias cosas entendiendo que ustedes saben cómo calcular todo ustedes pueden calcular aquí fy1 mz1 fy3 y mz3 porque ya tienen toda esta ecuación completa ya tienen saben cuáles son estos valores simplemente tienen que calcular para fy1 tienen que calcular tienen que multiplicar la primera fila por la primera columna para mz1 tienen que calcular la segunda fila por el vector u para fy3 tienen que calcular esta quinta fila por el vector u y para mz3 tienen que calcular la sexta fila por el vector u y así ustedes obtienen lo que son las reacciones entonces voy a ponerles aquí de nota para calcular las reacciones fy1 mz1 fy3 mz3 tienen que resolver o tienen que multiplicar el k global que es de 6 por 6 por la matriz u que esto es de 6 por 1 ustedes ya saben que esta matriz u este vector u es igual a 0 0 menos 1.4286 por 10 a la menos 3 1.9048 por 10 a la menos 3 si esto está en metros están en radianes y saben que estos elementos son ceros si de esa manera ustedes obtienen su vector f acordarse que fe es 0 en este caso si fe no fuera 0 tendría que pasar a restar a esa multiplicación si pero en este caso ustedes ya pueden hallar este elemento de aquí si alguna pregunta sobre eso entonces a partir de aquí ustedes pueden calcular las fuerzas internas si como se calculan las fuerzas internas esto fue similar a lo que ustedes hacían en barras para las fuerzas internas ustedes tienen que reconocer cuáles son los desplazamientos los términos del desplazamiento que les interesa para calcular las fuerzas internas entonces vamos a calcular las fuerzas internas del elemento 1 entonces del elemento 1 nosotros vamos a tener que el vector desplazamiento del vector 1 le digo el elemento 1 es igual es igual a cuánto a 0 0 tienen aquí menos 1.4286 era este valor y aquí tienen 1.9048 1.9048 aquí ustedes pueden multiplicar todo esto por 10 a la menos 3 ese es el vector desplazamiento del elemento 1 que era lo que ustedes habían aprendido a hacer con el tema de barras entonces para calcular mi vector de fuerzas del elemento 1 esto va a ser igual afy1 amz1 afy2 y amz2 esto va a ser igual a multiplicar la matriz del elemento a la matriz del elemento 1 por el vector u1 ¿cuál es el vector u1? esto que nosotros hemos descubierto esta matriz k1 nosotros ya la calculamos acá ¿sí? era toda esta matriz aquí que ustedes vieron no la voy a volver a escribir vamos a ver si la podemos copiar deja que se actualice un poco por alguna razón a veces no se muestran las cosas no sé por qué no aparece nada sí ahí ustedes tendrían eso y esta es la matriz k que les mencionaba sí entonces multiplicando estos elementos sí la matriz k por el vector u les queda que la fuerza del elemento 1 es igual a 19.05 41.91 menos menos 19.05 y 72.38 esto multiplicado por 10 al cubo vamos a ponerlo del lado izquierdo y y y las unidades de esto van a ser newtons 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 y newtons metros si ustedes quieren no pueden transformar aquí los newtons esto es lo mismo que decir 19.05 41.91 menos 19.05 72.38 kilonewtons kilonewtons metros y aquí es kilonewtons y esto es kilonewtons metros entonces si yo tengo esta respuesta si esto es lo que queríamos hallar nosotros esto finalmente es lo que estábamos hallando si darnos cuenta que esto el primer elemento es fuerza segundo elemento es momento si nosotros dibujamos aquí nuestro elemento 1 este era el punto 1 esto era 1 esto era 2 esto es nuestro elemento 1 nosotros si tenemos que dibujar las fuerzas tenemos una fuerza positiva 19.05 en el lado derecho tenemos menos 19.05 del lado izquierdo tenemos un momento que nos ha dado positivo eso quiere decir que está en esta dirección 41.91 y en el lado derecho tenemos este momento que nos ha dado también positivo de 72.38 kilonewtons si esto es kilonewtons metros esto es kilonewtons kilonewtons y eso está en kilonewtons metros si entonces podemos visualizar de aquí que esto de aquí nos representa nuestras reacciones en el nodo uno y esto de acá en cambio son las fuerzas internas del nodo dos visto de otra manera si ustedes lo quieren visualizar esto sería como que ustedes estuviesen esto así aquí ustedes tienen este elemento infinitesimal que es el nodo dos y faltaría por calcular lo que es el elemento dos entonces esto de aquí que les voy a sombrear esto que ustedes tienen aquí es esto que tienen acá es esa la gráfica entonces podrán entender que si estas eran mis fuerzas esto para estar en equilibrio tiene que estar así y por tanto esto tiene que estar así en el mismo caso acá si esto lo tenemos de esta manera aquí nosotros tendríamos que tener esto de esta manera eso es lo que ustedes han estado dibujando entonces por eso se dice que estas son las reacciones en el nodo que vendría a ser esto de acá alguna pregunta sobre eso sobre lo que han estado calculando ustedes tienen que saber interpretar este cálculo de aquí si estos son fuerzas internas que vienen acá si se entiende esta parte de aquí acordarse que aquí había un momento verdad ingeniero si escucho en el momento en el punto 2 donde dice menos 19.5 quiere decir que la la fuerza perdón la fuerza cortante quiere decir que va hacia arriba realmente no es que eso es lo que les digo lo que les da aquí las fuerzas estas fuerzas no son o sea se las puede representar como fuerzas internas pero lo que les está dando esto estas ecuaciones aquí es basado en esta convención de signos donde les dibujé la convención de signos es en esta convención de signos acá si esta evaluación todavía no la hemos hecho que eso es lo que voy a hacer ahorita pero quiero que se me entienda que una vez que ustedes llegan a estos resultados si estos resultados tienen la convención de signos de este tipo ahorita solo están analizando nodos acuérdense que el método de rigidez analiza nodos entonces estamos analizando el nodo solo que del nodo nosotros podemos interpretar esto que está aquí por eso no le he cambiado no le he cambiado la dirección y por eso tuve que hacerles la gráfica necesariamente saber que este es el elemento uno y este es el elemento dos aquí ustedes tenían este momento exterior que era de 120 kilonewtons metros entonces esto como tal si quieren ustedes le pueden quitar el signo si eso es lo que les está causando más bien confusión listo ahí sería porque ya lo estoy dibujando con la dirección que ves pero es esta convención la que estamos usando ahorita ya después analizamos las fuerzas internas entonces si ustedes hacen en cambio el elemento dos ya no voy a hacer todo el proceso si no les indico verdad para el elemento dos si ustedes van a tener que la fuerza dos es igual a Fy 2 Mz2 Fy3 Mz3 y esto va a ser igual al K del elemento 2 por el desplazamiento 2 ahora este desplazamiento 2 está formado por qué elementos tiene aquí menos 1.4286 1.9048 1.9048 0 y 0 si esto es como ustedes lo hacían antes para barras por 10 a la menos 3 si entonces este elemento lo tienen que usar aquí y el vector K K2 fue calculado mucho más arriba pero no se los traigo por cuestión de tiempo entonces multiplicando esto haciendo esta multiplicación ustedes obtienen que el vector 2 se multiplica y se obtiene que el vector 2 es igual a 19.05 47.62 menos 19.05 y 9.52 esto es por 10 al cubo esto es saber que es newtons newtons metros newtons y newtons metros si lo podemos usar nosotros como kilonewtons entonces para el elemento 2 yo voy a tener aquí 19.05 acordarnos que este es el nodo 2 este es el nodo 3 voy a tener aquí 19.05 voy a tener un momento positivo que va a ser 47.62 kilonewtons metros si eso está en kilonewtons y finalmente un momento negativo que sería en esta dirección que sería 19 no disculpen positivo positivo también que es 9.52 kilonewtons metros si entonces así como hicimos la gráfica de acá dejado aquí lo mismo ¿verdad? teníamos aquí nosotros el empotramiento tienen ustedes la barra lo que yo quiero llegar es a este punto que es bastante importante aquí ustedes van a tener esta barra más pequeña entonces ustedes van a tener de aquí 19 van a tener este elemento van a tener esto hacia arriba este elemento va a ir en el sentido contrario y esto va a replicar lo que ustedes ya han hecho de la misma manera acá van a tener esto van a tener esto van a tener este corte para abajo y esto lo van a tener así de la misma manera que ustedes tenían aquí este elemento de aquí iba a ir hacia arriba y va a venir acá esto lo obtuvieron ustedes porque esto iba de esta manera y esto iba de esta manera entonces aquí ustedes tienen 120 kilonewtons metros lo que quiero llegar y porque se puede decir me esforcé en este ejercicio es porque esto es 47.62 esto es 47.62 y acordarse que el valor de acá del momento era 72.38 entonces aquí ustedes tienen 72.38 y 72.38 los valores de kilonewtons metros no estoy graficando el corte para no tener tantos números ahí mezclados sí y se pueden dar cuenta aquí que efectivamente 120 es igual a 72.38 más 47.62 sí entonces si yo necesito graficar esto sí esto como momentos internos momentos externos ahí ahí sí entra la convención de signos que habíamos nosotros indicado en la clase pasada sí les vuelvo entonces a graficar aquí los los dos elementos sí tienen tienen como valores de ustedes tienen aquí 19.05 y en la parte de acá ustedes tienen 19.05 tienen ustedes de momento 41.91 y tienen ustedes acá de momento 72.38 este era el elemento 1 para el elemento 2 ustedes si revisan aquí ¿verdad? la gráfica esta gráfica de aquí tienen también 19.05 acá tienen 19.05 y los momentos es que es 47.62 y no es 52 47.62 y 9.52 entonces para graficar el diagrama de momento yo si veo aquí que para mi corte esto tiene esta convención si aquí yo veo que esto es 19.05 para mi corte yo tengo esto acá que esto es 19.05 si estoy cortando aquí estoy haciendo se puede decir este análisis de estas secciones para mi corte aquí yo tengo 19.05 y acá yo tengo 19.05 19.05 si y de la parte de acá yo tengo aquí 19.05 y 19.05 entonces esto es corte si y veo por la convención de signos que todo en ese punto me dan valores positivos si yo puedo ver que esto es positivo esto es positivo esto es positivo y esto es positivo estoy hablando de corte si yo veo ahora el momento si ese tramo que he dibujado yo ahí esto para que esté en equilibrio va a ser de esta manera si estoy viendo aquí momento entonces aquí yo tengo 41.91 este elemento de acá yo tengo esto que es así entonces esto para que esté en equilibrio tiene que estar así esto es 41.91 no disculpen era 72.38 72.38 de acá yo tengo que de esta manera era 47.62 esto va a ser 47.62 vamos a juntarlo en una sola parte y esta parte de acá la final tengo que esto es 9.52 para que esté en equilibrio esto tiene que ser 9.52 también corte porque estos cortes infinitesimales por eso lo hago solo en una esquina muy pequeña entonces entonces por convención de signos yo veo que esto va a ser negativo esto va a ser positivo esto va a ser negativo y esto va a ser positivo entonces para mi diagrama si yo quiero graficar mi diagrama de corte yo veo que todo fue constante igual a 19.05 esto está en kilonewtons entonces este sería mi diagrama de corte si yo sé primero que los valores son constantes y segundo yo veo que la carga acordarse de esto si db sobre dx que es igual a w o igual a q si en este caso q es igual a cero no tengo carga distribuida entonces esto va a ser constante acordándonos un poco de resistencia de materiales aquí voy a poner que hasta aquí es 6 para hacer un poco al detalle voy a poner que esto es 6 metros y acá esto es 9 metros acordarse que la distancia de aquí y de acá era 6 y la distancia de aquí y de acá era 3 entonces ahí yo tengo mi diagrama de corte no lo voy a pintar lo voy a dejar ahí con respecto a mi diagrama de momento si esto ya para terminar esto va a estar en kilonewton metros yo voy a tener voy a dibujarlo de color verde si voy a tener un aumento negativo 41.91 si lo puedo poner aquí 41.91 puedo hacer coincidir a mi punto 6 si en el punto 6 yo tengo que es 72.38 acá va a ser casi 72.38 como yo sé cómo tengo que unirlos como B es constante yo sé que el momento va a ser va a ser como una pendiente constante positiva si como B es una constante positiva el momento también va a ser una pendiente constante positiva si eso yo lo sé de la forma dm sobre dx es igual a B si entonces corte constante quiere decir que la pendiente de M es constante como el corte es constante positivo la pendiente de M es constante positiva si eso es clase de resistencia de materiales entonces esto va a ser así de ahí nosotros tenemos que para el otro tramo en 6 metros mismo si porque no se ha acabado tenemos 47.62 si y lo ven ustedes aquí que por este momento puntual que tenemos tiene un salto brusco que le llamo yo si o tiene un cambio brusco entonces por eso nosotros tenemos aquí de momento un momento negativo si a 47.62 entonces más o menos aquí podríamos poner que esto es 47.62 y esto va a llegar acá si aquí esto ha ocurrido el salto brusco en 6 metros y finalmente tenemos en el otro extremo si un momento positivo igual a 9.52 entonces aquí más o menos vamos a tener podríamos decir que aquí es 9.52 aunque no está escala esto verdad nuestra gráfica nuestra escala entonces aquí vamos a tener 9.52 vamos a tener una pendiente también como sabemos que es pendiente y no es curva porque el diagrama de corte es constante tenemos una fuerza constante entonces la pendiente va a ser constante y de esa manera ustedes tienen su gráfica de momento aquí ya lo pueden sombrear si desea entonces el método de las rigideces les ayuda a calcular todo incluido el comportamiento de las fuerzas internas de corte y de momento si esta parte de acá es un poco complicada pero ustedes tienen que saber que están tratando de nodos si este corte me ha parecido conveniente para que ustedes lo entiendan espero que les haya sido de utilidad para entender el ejercicio si ustedes lo quieren entender de otra manera quizás se les facilita de otra manera lo pueden hacer pero se puede decir una forma didáctica que he encontrado para explicarles pero ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes deseen aquí les sombreo que esto es efectivamente el elemento que ustedes están evaluando si obedece les vuelvo a decir obedece esto a que es positivo por esta convención de signos si y ya cuando ustedes quieren hacer gráfica de momento obedece a estas convenciones de signos si esta es la convención de signos de momento de momentos internos de elementos internos si esta es la convención de signos entonces como yo sé la dirección me puedo imaginar un pedazo muy pequeño aquí comienzo a dibujar esto verdad si ustedes quieren como guía este es el elemento que he dibujado y el corte al interior o hacia la derecha si el tema es que ustedes tienen que definir de dónde comienzan a analizar las cosas para que no mezclen los conceptos si aquí la convención de signos no es si gira en sentido de las manecillas del reloj o si gira en sentido contrario sino por cuál es el efecto que genera si entonces se tiene que ver ambos extremos ¿alguna pregunta sobre esto? entonces el ejercicio de hoy hoy día ya tienen una actividad ustedes si disculpen por el tiempo que me ha demorado pero la actividad si ustedes reconocen las cosas lo pueden hacer bastante rápido yo les he puesto una viga si muy parecida a la que hemos hecho donde les pido que identifiquen en la fuerza cuánto es el valor si no les puedo decir si es F o FE ese es el ese es como se puede decir el problema de hoy si ese es el el trabajo de la actividad reconocer si el momento que yo les he puesto ahí pertenece a F o pertenece a FE si les pido FE tienen que ver si efectivamente ese momento que les he puesto una viga forma parte del FE o tienen que calcularlo por este proceso si tienen que identificar ustedes cuando es fuerza interna que me produce una fuerza equivalente y cuando es una no es una fuerza entonces cuando les pido fuerza equivalente tiene que ser equivalente a una carga aplicada al interior si no hay carga aplicada al interior entonces no hay fuerza equivalente si les pido fuerza es una fuerza aplicada directamente sobre el nodo si no hay fuerza sobre el nodo entonces no hay valor si eso es lo que tienen que hacer entonces igual aquí les dejo verdad esta tabla si es que no la tienen ustedes igual la subí yo al mood si tiene les he trabajado con carga puntual y con momento aquí tienen la carga puntual si para que ustedes puedan hallar los valores darse cuenta del signo este es el signo directo este es el signo directo que tienen que responder para los que tienen que contestar el momento puntual que les he colocado tienen que ver la convención de signos verdad esta es la convención de signos todo lo que está en este sentido es positivo todo lo contrario es negativo si entonces creo que para ese proceso se han de demorar unos cinco minutos máximo si es que tienen que analizar si es F o F pero de ahí no tienen ninguna dificultad es más interpretar que es lo que están haciendo y aplicar una ecuación si es que hay que aplicarla o indicar directamente que es el momento exterior les dejo de compartir les tomo asistencia y mantengo conectado por si acaso hay cualquier otra pregunta acordarse para todos que tienen que contestar antes de la una de la tarde para que sea válida la respuesta yo sé que les pongo que la actividad dura una hora o que pueden contestar hasta las nueve de la noche pero eso es para que si alguien no pudo estar por lo menos se gane 0.1 en vez de 0 entonces por eso es que se les hace tiempo y largo en cuestión de asistencia como está un poco lenta la página del sub si ve ahorita que hay 29 personas conectadas ustedes si no me equivoco son 28 personas que lo voy a constatar o si no tendría que tomarles asistencia por excel o si no o si no 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 Gracias.